Estamos en proceso de valoración de lo que es la parte de mecánica de suelos. Fueron las obras que se iniciaron con plena autorización por parte del Ayuntamiento de Puebla y estamos determinando cuál es la especificación del suelo dado que corre por ahí lo que era el río San Francisco, que las condiciones técnicas del suelo y de la ubicación sean las idóneas para ubicar la rueda. La ubicación privilegiada que tiene el centro escolar por su cercanía respecto al centro histórico nos facilita que la ubicación de la rueda permita a los turistas apreciar la majestuosidad del centro histórico, como tú lo comentabas, que se pueda apreciar Catedral, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Analco y todo este esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado dentro del rescate de lo que es el corredor turístico Los Fuertes Catedral. Un proyecto de rescate de algunas vialidades que darían a lo que es la calle 11 Oriente, que es la calle lateral del centro escolar, con una parte de intervención en cuanto a las fachadas, y en cuanto a andadores que comunicarían lo que es el centro de la catedral. Es la rueda itinerante más grande del mundo, tiene una altura de 80 metros, funciona con 54 góndolas de 8 pasajeros cada góndola. El tiempo de recorrido de una revolución, por así llamarlo, es entre 25 y 30 minutos. La rueda no se detiene, tiene un movimiento constante. Todas las cabinas tienen aire acondicionado, tienen un monitor en donde se van a destacar los atributos y toda la maravilla que tiene el centro histórico que ofrecer. Entonces, realmente no es una atracción de feria, por así decirlo. Exactamente. Es realmente un elemento tecnológico muy sofisticado, que va a permitir a la gente subir a 80 metros de altura, que no es una altura menor, y poder apreciar todo el centro de la ciudad. Gracias. Gracias.